Se ha llegado a un acuerdo que las empresas van a pagar el 50% de los sueldos y en el transcurso de la semana la cancelación. Bueno, ¿esto ha quedado firmado, plasmado en algún acta o ha sido de palabra? No, ha sido un acto de palabra porque no había ninguna formalidad para llegar a esta resolución, pero creemos en la palabra de las personas, ¿no? Todavía creemos que si nos sentamos a una mesa a dialogar y de ahí se sale una resolución que esperemos que sea la pactada. ¿Y cuándo tendría que estar ya pagado el otro 50%? Y tendríamos que estar, ellos dicen, en el transcurso de la semana, pongamos que es el día viernes, ¿no? Que para el día viernes sería la cancelación. Pero bueno, estamos en las negociaciones, queremos que se hagan bien las cosas, nosotros vamos a seguir este proceso durante estos días para ver que se complementen. Hace 60 días los compañeros venimos aguantando el pago en cuotas, ¿sí? Nosotros en ese tiempo hemos tratado de tocar puertas para ver de qué manera podemos ir solucionando o que el gobierno solucione en parte que le corresponde de adelantar los subsidios a la empresa para que nosotros podamos recibir los salarios en tiempo y forma. Al no tener respuesta alguna, es por eso que nosotros lanzamos esta medida, que para mí dio resultado positivo. Por primera vez que estamos sentados gobierno, empresa y trabajadores. Ahora sí estamos participando en la mesa de negociación, no como hace dos meses atrás. La respuesta hacia nosotros fue positiva porque vamos, como le dije, nos vamos a reunir con el Ministro de Hacienda y seguramente, no sé si el próximo mes o al próximo mes o en abril sería, los subsidios que da la provincia a la empresa van a ser en un solo pago antes del día 10. Entonces, ese pago va a ser volcado en su totalidad a los salarios.